No revivir a monedita. Y yo a gelatina. Y yo a centavo. Y yo a cara amarilla. Y yo a fueguito. Y yo a bola de tenis. Y yo a bola de golf. Y yo a rupí. Y yo a flor. Sí, sí, sí. No vuelvas a hacer eso. Lo siento.